en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ella es la CEO y secretaria de ACTAE, que es la Asociación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de UCADI, y es profesora asociada en la Universidad del País Vasco. Ella es miembro del proyecto IQ Vegan a Erasmus Plus desde diciembre de 2020 y precisamente es este proyecto el que ella ahora va a compartir con nosotros y nos va a explicar un poco en qué consiste. Así que adelante Carmen, ya vemos perfectamente tu presentación y cuando quieras puedes... Gracias por la presentación, Uriol. Bueno, pues yo en este caso os voy a hablar del proyecto IQ Vegan, que en este caso está enmarcado dentro de la convocatoria Erasmus Plus. Lo que persigue en este caso es mejorar las competencias profesionales de los trabajadores. Concretamente en este caso nosotros lo hemos enfocado al sector agroalimentario y en concreto al proceso de transformados vegetales. El nombre completo del proyecto IQ Vegan en castellano sería Cualificaciones y competencias europeas para la industria de transformados vegetales. Los participantes que estamos en el consorcio somos 15 entidades diferentes de diferentes ámbitos y rango, dirigidas y coordinadas por el Instituto Politécnico de Coimbra y ACTAE es el único partner español. En este caso nosotros hemos visto que el proyecto europeo se ha basado en cuatro pilares fundamentales, como son las tendencias tractoras para el cambio de la formación, que parte de lo que ha explicado Ana Pilar nos ha servido a nosotros de base, porque la sostenibilidad es básica para el futuro del trabajo de los profesionales. Hablaremos también de algunos perfiles ocupacionales, de la formación innovadora que se ha desarrollado para mejorar e ir caminando conforme a esas tendencias tractoras, y la certificación y el aprendizaje basado en el trabajo. El proyecto IQ Vegan tiene varios objetivos fundamentales y sobre todo es que los perfiles ocupacionales estén coherentes con esa formación y con esas actividades que se necesitan para desarrollar y trabajar hoy en día con diferentes materias, y especialmente construir una red de alianzas y de trabajo para que la formación y la movilidad del profesional se vea valorada. Lo que hemos visto cuando nosotros planteamos el proyecto que se presentó a la Unión Europea en el año 2020 es que en el mercado cada vez había mayor alternativa de productos con proteína vegetal y eso hacía que la tecnología fuera de la par e incluso que los profesionales tuvieran que adaptar a ese trabajo, a esas materias primas vegetales y a su transformación. Por supuesto, como decíamos, se acababa de publicar el pacto Green Deal y por otro lado la automatización y la digitalización venían de la mano por ser un sector inminentemente innovador. También veíamos que la implantación de estas nuevas tecnologías o de estas nuevas materias primas o incluso de la venida de la sostenibilidad hace que en la dirección de equipos haga falta la necesidad de implantar habilidades blandas y eso permitía que el aprendizaje basado en el trabajo, como la recualificación y valorización de los profesionales, puedan permitir una movilidad europea. Una de las cosas que hizo el proyecto europeo y que ya está publicado en su página web ha sido actualizar los perfiles ocupacionales en la industria alimentaria, concretamente a tres niveles, a nivel de operario de industria, a nivel de técnico de industria y a nivel de tecnólogo o ingeniero de alimentos. Como veis, cada uno de ellos tiene sus equivalencias en el marco europeo de las calificaciones europeas y se ha hecho equivalente al estándar. Si nos centramos concretamente para el perfil de tecnólogo de alimentos, en este caso que es la formación universitaria, serían 17 áreas de conocimientos nuevas las que ha añadido la revisión y las entrevistas y el entregable que se ha preparado como parte del paquete de trabajo del grupo 1 y 18 nuevas capacidades. En base a esto, lo que se ha hecho ha sido diseñar formación especializada por niveles y se decidió que en este caso se concretaran en cuatro capítulos o grandes áreas o temáticas. Como veis en este caso, procesado de fuentes vegetales, habilidades sostenibles, competencias digitales en automatización o habilidades blandas. En el mes de noviembre, aquellas empresas, instituciones o profesionales que se habían inscrito en la base de datos de partes interesadas que nosotros denominamos stakeholder database, en este caso pudieron acceder gratuitamente y ver cuáles eran los contenidos y poner en práctica esta formación que en estos momentos está evaluando los resultados de esa formación especializada. Si entramos un poquito en cuestión, esa formación se diseñó a nivel universitario y en este caso con plataformas Moodle Online y después se ha reajustado para los otros perfiles de profesionales de técnicos de FP. Por ejemplo, como veis, en el procesado de fuentes vegetales se han hecho módulos específicos para conocer los derivados de leguminosas, bebidas vegetales, análogos del huevo, análogos de productos lácteos, análogos cárnicos. En el de habilidades sostenibles ha habido grandes capítulos como sería el de sostenibilidad con la reutilización de subproductos, la gestión de aguas residuales, la huella hídrica, la huella de carbono, la legislación, porque es importante sobre todo conocer la ética y las políticas sostenibles que van de la mano o incluso conceptos de economía circular, sostenibilidad y sistemas alimentarios sostenibles. En el capítulo propio de digitalización y automatización estaban las áreas de robótica, el ICT, el Internet de las Cosas, Industria 4.0 o las industrias Smart. Y por otro lado, también, como decíamos, nos parecía importante, en este caso, aprovechar la ocasión para hablar de habilidades blandas porque se veía la necesidad de que, en ese caso, las competencias transversales y horizontales también se vieran reforzadas desde el punto de vista de liderazgo, de gestión y trabajo en equipos, de resolución de problemas, de escucha activa o incluso el trabajo de habilidades inter- e intrapersonales. Me voy a permitir dejaros información sobre lo que sería el proyecto y podréis verla en dos herramientas diferentes. Por una parte, en la página web oficial del proyecto, ecubegan.eu, y si vais a la primera sección, en este caso, encontraréis un vídeo subtitulado que os permitirá resumir un poco cuáles son los objetivos y las prioridades del proyecto y, además, también encontraréis en el capítulo más abajo, pues, algunos folletos y algunos materiales divulgativos que hemos editado en 12 idiomas diferentes para que conozcáis un poco más qué es el proyecto ecubegan. También destacar, en este caso, la sección FoodSkill, que después hablaremos que es una herramienta que quedará viva una vez que se acabe en este mes de noviembre, en noviembre del 2023, finaliza el proyecto, perdón, y, en este caso, existen dos bases de datos importantes en las que os recomendaría que echaréis un vistazo, especialmente a la de partes interesadas o de aprendizaje y prácticas, porque, como profesionales, como empresa o como centro, podéis adheriros y podéis conocer directamente las novedades y los resultados del proyecto. También, en la sección de actividades, podréis ver cuáles son las siete grandes áreas de trabajo del proyecto e incluso aquellos resultados y aquellos entregables que ya están públicos y están accesibles. Por ejemplo, como os decía, todas esas competencias que se han actualizado y que las nuevas temáticas que se proponen para esos tres perfiles estarían en el deliberable o en el entregable 1-2. Como os decía, esta FoodSkill, que en este caso tiene esta página web, como veis, con un guión en medio, va a ser una plataforma que quede abierta y quedará accesible una vez que se termine el proyecto ecubegan. Y sé que Food Association es una de las entidades que tiene su sede en Austria y es partner del proyecto, la mantendrá, y, en este caso, como veis, tiene tres enfoques diferentes. Podremos acceder y utilizar esta página como profesional, como empleador o como organización de formación. ¿Por qué? Pues porque en este caso aquí se dejará pegada y estará accesible la formación online o presencial que se vaya dando en función de esas áreas temáticas que hemos comentado y en función de esos tres niveles profesionales de los que hemos hablado. También, en este caso, como os decía, en el apartado de aprendizaje basado en el trabajo, podéis ver las directrices que, en este caso, se han actualizado a nivel de los 15 países participantes en el proyecto y existe una base de datos donde las empresas o aquellas personas que lo deseen pueden publicar esas oportunidades tanto de trabajo como de formación en prácticas en diferentes instituciones. En estos momentos hay abiertas algunas para países tan peculiares como Turquía, Francia o Polonia. Y luego, como os decía, en la pestaña Stateholder, aquí es la base de datos donde nosotros, como profesional de empresa, de universidad, de asociación profesional, de institución formadora o incluso de empresa alimentaria, podemos adherirnos. Ya veréis que, en este caso, existen ya cerca de 200 entradas y os invito a que sigáis siendo parte de la misma. El apartado de certificación todavía está en marcha porque, en este caso, estamos en conversaciones con la Unión Europea para ver qué tipo de documentación haría falta para que la formación especializada que se haga a través del training tenga homologación y cobertura a nivel de todos los países de la Unión Europea. Como os decía, en este caso, esa base de datos para formación y aprendizaje, en este caso con las siglas en inglés, WBL, sigue abierta y es una de las oportunidades que se están divulgando y promoviendo en estos momentos. Por otro lado, también habrá directrices para el reconocimiento del mismo y luego, en este caso y demás y así, lo que falta es la certificación de perfiles profesionales que se está trabajando, puesto que, recientemente, en el mes de mayo, ESCO, que es una sección del directorado de empleo donde se clasifican las competencias, las habilidades y el listado de ocupaciones a nivel europeo, se acaban de homologar y aceptar esas modificaciones y nuevas temáticas que les proponíamos y ahora lo que nos hace falta es conseguir el certificado Europass para que esa formación sea reconocida y avalada en cualquiera de esos 27 países miembros. Aquí os dejamos la información y el contacto, bien puede ser a través de la página web EQVegan, a través del portal FoodSkill o podéis poneros en contacto con el coordinador, que es Rui Costa, o conmigo a través de la Asociación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es Luskari.